Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de llevar la cruz. Muchas expresiones registradas en la Biblia se han vulgarizado, se usan fuera de su contexto. Por ejemplo, a nivel motivacional se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, indicando que no importa lo que se haga, así no se ajuste a la voluntad de Dios, puede lograrse por el mero hecho de mencionar a Cristo. Otra expresión, y en ella me quiero detener, es tomar la cruz cada día. El texto bíblico en verdad señala, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabras de Jesús en Lucas 9.23. En la sociedad moderna, tomar la cruz se refiere a cualquier dificultad o situación ardua con la que uno tiene que bregar, sea en el trabajo, en una relación personal, un asunto financiero o cualquier otra circunstancia que no tiene nada que ver con Cristo. Llevar la cruz significa que quien realmente decida seguir a Jesús, ha de decirle no a sus deseos pecaminosos. No hay tal como ser un seguidor de Jesús, pero vivir en abierta oposición a lo que Él ordena. Llevar la cruz y seguir a Jesús es decirle a Él sí y a mi ego, no. No es una postura religiosa, y llevar en el cuello o tatuada en la piel una cruz. Ha visto a alguien que lleva la cruz como símbolo y aún así vive desordenadamente. Las palabras de Jesús son claras. Llevar la cruz de Cristo es negarse a sí mismo, es rendición total de nuestra vida a Él. Es decidir no pecar cuando somos tentados por obediencia y amor a nuestro Salvador. El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. Si no lo hace, no es un verdadero discípulo de Jesús. Conozca más de la Biblia. Escuche en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.